¿Qué es el Argen Carne? Mirarse al espejo, ¿no? Todas las exposiciones son una vidriera y un espejo, una vidriera y el resto, pero también un espejo donde mirarnos a nosotros mismos. Y Argen Carne es un evento distinto al resto, ya no es con charlas tan técnicas o tan específicas para los productores, sino que es un evento de la comunidad. Es donde el sector y la cadena productiva se muestra al resto de la comunidad y muestra todos sus beneficios, sus atribuciones, todos esos planteos de sostenibilidad y sustentabilidad, tanto ambiental, social y económica, que son fundamentales. En ese articulado, Argen Carne es una herramienta importantísima que debería replicarse en todo el país en las distintas cadenas. Es que socialmente también colabora que el consumidor conozca la trazabilidad, que es algo que demanda hoy en día. Por supuesto, la inocuidad, la trazabilidad, qué nivel de sostenibilidad de huella hídrica, de huella de carbono tienen cada uno de los productos que están consumiendo. Y también incorporar a la cocina otras carnes, otros cortes y que salgan del meramente festivo, del encuentro meramente festivo que también está, pero que se incorporen a esa cocina de todos los días. No te vayas que nosotros somos los terceros consumidores de proteína cárnica del mundo. Y estamos en el segundo puesto de la proteína bovina, pero la realidad es que en el conjunto de proteínas cárnicas tenemos el tercer lugar del mundo. Entonces, consumimos mucha carne. Lo que tenemos que hacer es una dieta más balanceada en esa carne y conocer también, como vos dijiste, esa secuencia de cadena desde la producción hasta el plato. Y que vean que somos quizás uno de los sistemas más sostenibles ambientalmente del planeta. En un contexto para las economías regionales como este, en este preciso momento, también es interesante que se den Viedma porque el país va a ir para allá. Bueno, la política es gestual. Creo que las decisiones de estos eventos también es gestual. Y cuando uno quiere dar un gesto, nadie dijo que sean fáciles, digamos. Los gestos fundadores o los gestos de cambio suelen tener dificultades, pero bueno, CREA está acostumbrado a salir adelante, a armarlos y a desarrollarlos. Lo hizo con el primer Argen Carne, lo está haciendo con el Argen Carne Patagónico, este Argen Carne 2022, regionalizarlo y mostrar cada región con sus particularidades específicas de producción.